Bienvenidos a este segundo día del noviembre HD, en el cual tenemos distintos paneles, estamos con el segundo panel de la tarde y tengo la alegría, el honor de presentar a excelentes especialistas y amigos de la Universidad Nacional de La Plata que traen este panel llamado El Servicio de Digitalización Previce DICI, Marco Institucional y Características Técnicas. La presentación está a cargo de Carlos Nush, Lorenzo Calamante, Esteban Fernández y la gran Marisa de Giusti que si tengo que leer su currículum aquí pasaríamos la hora de panel. Solamente nombrar su enorme trayectoria y su gran trabajo en el Consorcio Iberoamericano para la Educación en Ciencia y Tecnología en el ISTEC en estos últimos años. Los dejo a cargo de la sesión, comento a quienes nos están siguiendo aquí en la presentación de Meet que pueden dejar sus preguntas en el chat y al final de la presentación los presentadores contestarán o comentarán y lo mismo para la presentación en streaming que en este momento tenemos en YouTube. Muchas gracias y adelante. Bueno, me toca comentar al principio, ante todo quiero agradecerles muchísimo a la Sociedad de Humanidades Digitales por darnos este espacio para difundir las actividades que las personas que van a hablar después, que están realizando en realidad en el PREVIC-EDICI. Carlos, pasá la siguiente pregunta, si podés. Y todo esto, digamos que el PREVIC originalmente se inicia con el ISTEC, es un hijo directo del ISTEC. El ISTEC es el Consorcio Iberoamericano para Educación en Ciencia y Tecnología que empieza en 1990. O sea, en 1989, una especie de misión para ver qué dificultades existían en América Latina para tener un avance contundente en ciencia y tecnología. Y se identificaron y evaluaron qué necesidades había, qué oportunidades para generar eso. Algo que hoy en día, hablando de ciencia abierta, podemos entendernos en mente, que es trabajar, pasaste a la hoja siguiente, Carlos. Trabajar colaborativamente, digamos. Entonces, hubo varias reuniones, varias cuestiones, con instituciones, con gobiernos, con distintas entidades. Y en 1990 empieza el ISTEC, con sede en una universidad bastante particular de Estados Unidos, que es la Universidad de Nuevo México. Ahora sí. Bueno, entonces, se hace una primera reunión, una asamblea, que después se va a ir repitiendo a lo largo de los años. Y se empieza a crear el ISTEC, un memorándum, el que se llamó Manifiesto de Entendimiento, un memorándum de entendimiento. Está guardado en el propio, se dice, en el propio repositorio. Un poco, esa mirada tan particular que tenía entonces el ISTEC, que era hacer un trabajo colaborativo entre distintos espacios de una sociedad. La gente, la industria, la academia, las instituciones de tecnología, y hasta las empresas también englobadas para tratar de hacer algo que significara un avance en algún aspecto de interés para lo académico, para lo social, pero siempre, digamos, vinculado a la sociedad. Hoy en día, y desde entonces también, ISTEC tiene cuatro grandes iniciativas que se crearon precisamente, el término iniciativa es interesante, lo sigue siendo todavía, todavía sigue teniendo después de tantos años, cierto poder, porque significa generar proyectos y acciones colaborativas entre distintas instituciones, instituciones de distintas, de distintas especies, ya sabré que hay distintas clases de instituciones en el ISTEC y organizaciones, y de distintos países, para tratar colaborativo, tratar de dar una respuesta colaborativa en los aspectos que fueron detectados como falencias, y que para eso se diseñaron específicamente las iniciativas, para tratar de cumplir problemas de información, problemas de laboratorios, de armado de laboratorios, problemas vinculados a la educación, y por lo tanto una iniciativa de educación a distancia, falta de información, una iniciativa como Liblink o Library Link Cash, y la que decía de laboratorios que se llama investigación y desarrollo. Y el ISTEC siempre ha tenido también una cuestión muy interesante de trabajar los distintos espacios y las distintas lenguas que manejamos en el consorcio, de una manera casi anticipándose a lo que es hoy en día una iniciativa de multilingüismo, que tanto precisamos para expandir todo lo que sea la ciencia, digamos, y tener un conocimiento compartido. La siguiente, Carlos. Bueno, en el año 96, a la, digamos, un poco a imagen de lo que es el proyecto de las bibliotecas, el Liblink, Library Link Cash Original de ISTEC, yo propongo a la Universidad Nacional de La Plata la creación del PREDO, con la idea de compartir acervos bibliográficos existentes en distintas instituciones. Imagínense que no podíamos casi hablar de internet entonces, era todo muy incipiente, la transmisión de los archivos y la compartición de lo que teníamos en cada lugar, se hacía con protocolos de transferencia de archivos muy antiquísimos y determinados desarrollos que ya pasaron a la historia. Esa fue la simiente, el origen nuestro, que no debemos olvidar nunca, la memoria siempre es buena en nuestras vidas, y después, si vas a la siguiente, sigue existiendo, como saben muchos de los, la gente de Humanidades sabe muy bien eso, que en el 99 ISTEC formó parte de la organización del evento de la Ciudad de Santa Fe, Nuevo México, en Estados Unidos, en la que se sentaron las bases de la iniciativa de acceso a diario, y hasta la firmó con un conjunto de instituciones para, digamos, pensar por primera vez entonces, en el conocimiento que producimos debe ser compartido de manera abierta, sin más barreras que mencionar a los autores, sin pagos de por medio, etcétera, etcétera. Y del mismo modo, en una asamblea también del ISTEC, en el año 2001, en México, las tres paulistas presentaron el primer repositorio de sus instituciones. Y bueno, yo ya estaba, la verdad que estaba fascinada con la idea del acceso abierto, y cuando vi la posibilidad de, que estaban presentándose, el proyecto que estaban presentando de repositorio, vine a la universidad de manera casi inmediata, y presenté a las autoridades de agencia y técnica, la propuesta de crear un repositorio para la Universidad Nacional de La Plata. Si querés pasar a la siguiente, Carlos. Estuvimos bastante tiempo discutiendo estas cuestiones con interpretación y reglamento, era muy difícil los temas, imagínense ustedes, y en aquel entonces, de propiedad intelectual, pero finalmente, en el año 2003, aparece el CEDICI, en el contexto del propio PREVI, es decir, como una parte más del PREVI, con la idea fundamental, o sea, el objetivo central, de socializar el conocimiento de una institución pública que se mantiene con fondos y la sociedad, en definitiva, sus impuestos, y por lo tanto, tiene la obligación de dar a conocer de manera plena lo que hace para que acceda cualquier persona, desde cualquier lugar. El CEDICI se crea desde el principio con la idea de guardar en el repositorio todo tipo de producciones que la universidad tiene. No solamente pensar como se estaba pensando en ese momento en tesis o en textos, sino en abarcar a la universidad, en abarcarla en todo su quehacer, incluido desde un principio la extensión. Y se piensa, como lo ven allí con la línea de tiempo, para todo tipo de materiales que estuvieran en la universidad. En principio, naturalmente, los materiales más fáciles, los materiales que estaban en digital, accesibles, en formatos actualizados, pero después, en esta idea que se ha ido de a poco consolidando en el tiempo, bastante tiempo después, porque todo cuesta mucho esfuerzo, que es hacerse materiales de los materiales más antiguos, que estaban en formatos viejos, después materiales en papel, materiales que estaban en papel y accesibles con los autores cercanos, y después hasta aquel material en papel que había que hacer un poco el rastreo de los autores, o hacer acuerdos muy especiales y demás. Y es por esto que, si querés pasar a la siguiente, Carlos, estamos, esta tarde un poco acá, ahí se ve la primera portada del CEDICI, hoy con 101.000 ítems adentro del repositorio, para albergar, preservar y difundir a nivel mundial, a partir de su sitio web, las creaciones y producciones de todos los espacios de la universidad, no solamente las unidades académicas, sino las escuelas, la universidad, lo que hace, digamos, administrativamente también la universidad para cumplir con transparencia activa, colecciones especiales como colecciones de emergencia hídrica, piezas de los museos de la Universidad Nacional de La Plata, etcétera, etcétera, y también con toda la idea de servir a distintas comunidades. Ahí la gran dispersión de materiales, digamos, para atender a un público de cualquier tipo que puede acceder sin ningún tipo de permiso, sin bajarse lo que necesita el repositorio. Le dejo la palabra a Carlos, les agradezco nuevamente, quedo a disposición, bueno, un placer estar con ustedes. Bueno, como contaba Marisa, estas son las colecciones a grandes rasgos que tenemos en CEDICI, tenemos colecciones de audio, no solo de material bibliográfico estándar y académico como artículos y ponencias, sino que también tenemos, por ejemplo, además de objetos de aprendizaje, como les habíamos dicho, tenemos audios, entre los que está para dar una idea, García Márquez leyendo el inicio de la famosa novela de Soledad, tenemos colección de archivos de audio y sonido con diferentes instrumentos musicales del Museo Alzarini, tenemos también una colección del Museo de Física de instrumentos de la época fundacional del museo, bueno, ahí tienen, por ejemplo, los ejemplos de uno de los instrumentos que tenemos en el repositorio, es decir, el repositorio ha ido creciendo en cantidad y en variedad de materiales que ponemos a disposición de la sociedad, estos son los instrumentos de la etapa fundacional de nuestra universidad, del Museo de Física, que se encuentran, que tienen un enorme valor histórico, tenemos material audiovisual también, hasta inclusive tenemos, por ejemplo, esto es una tesis de grado de Bellas Artes, que es un juego interactivo que tiene ya unos años, pero también está albergado en un repositorio disponible, CEDICI fue el primer repositorio que tuvimos, tenemos otro más hace unos años, del 2014, que es CIC Digital, que es el repositorio de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires, bastante similar a CEDICI, más pequeño, más joven, y ahí también albergamos la colección de artículos, toda la producción de los investigadores de la Comisión de Investigaciones Científicas y sus diferentes centros, son muchísimos, acá en la imagen van a ver algunos a modo de ejemplo, tenemos 9.700 objetos de diferente tipo, y llegamos, bueno, a la parte de digitalización, y hablar un poquito del marco general, cuando empezamos a hacer las tareas de digitalización, empezamos a leer acerca de estas cuestiones, y nos encontramos con la iniciativa de la UNESCO de Memoria del Mundo, ¿sí? La idea de preservar y dar acceso al patrimonio histórico de la humanidad, y nos pareció interesante, siempre lo citamos, este año hicimos el manual de procedimientos, bueno, y también consultamos varios lugares en donde dar un marco teórico al manual, y algunas de las partes que citamos de Memoria del Mundo son muy interesantes porque hablan no solamente de preservar, o sea, digitalizar solamente no es preservar, sino que también lo que tenemos que hacer es garantizar el acceso a esos materiales, ¿sí? no alcanza con preservar, sino que también se debe distribuir el patrimonio de la humanidad, y bueno, hay una serie de ventajas que tienen que ver con la digitalización y la disposición de los materiales a nivel masivo, que tienen que ver con cuestiones también muy de carácter ético, en el sentido de que se eliminan las barreras geográficas, y se da acceso a un montón de comunidades que antes no tenían acceso a esa información, y esto es muy valioso, y en estos momentos en los cuales estamos frente a esta pandemia tan terrible, toma todavía más importancia el hecho de compartir el conocimiento, sobre todo, bueno, en las ciencias de la salud, pero también en todos los sentidos, en todas las áreas, tiene varias ventajas también para las bibliotecas y para los acervos, sobre todo cuando los materiales son delicados, el hecho de permitir escanear una obra y poder difundirla sin poner el original al deterioro, nosotros tenemos en Cedici toda una serie de pasos ya pautados, como les contaba anteriormente Marisa, no fue lo primero que hicimos digitalizar documentos, sino que nuestra intención fue dotar el repositorio y eso es un consejo que siempre damos cuando damos algún curso a repositorios que están comenzando, lo primero que hay que hacer es dotar el repositorio de documentos y documentos que sean simples, que no requieran un gran proceso, un gran procesamiento para sumarlos a la colección y ya el equipo de digitalización es una cosa un poco más avanzada y requiere unos conocimientos un poco más más profundos en el área de fotografía y de manipulación de materiales, etcétera, etcétera. Bueno, luego con los años comenzamos a digitalizar materiales y después les vamos a mostrar y fuimos sumando diferentes tipos de escáneres y diferentes tipos de tareas que realizamos dependiendo del material, al crecer el volumen de material que teníamos que escanear también tuvimos que empezar a implementar todo un protocolo de cuidado de esos materiales y ya tenemos estipulado todo el movimiento del material al ser escaneado desde el ingreso al CEDICI pasando por el proceso de digitalización, las transformaciones que hacemos con ese material digitalizado que van a ver más en profundidad con Esteban y Lorenzo para que ese material pueda ser descargado y reutilizado y garantizar que cualquier usuario final tenga ese material de la mejor manera y que además sea fácil de localizar en la web y cómo guardamos esos materiales es decir, lo que tiene que ver con lo que se llama preservación digital que no es solamente guardar un archivo en cualquier formato y en cualquier lugar sino que tiene que ver con garantizar que ese archivo no sea obsoleto luego de unos años y tengamos que repetir el proceso sino que también ver qué transformaciones se realizarán a lo largo del tiempo para que los archivos para poder garantizarle a los usuarios que los archivos sean accesibles en su totalidad a lo largo del tiempo. Bueno, estas son las etapas de la digitalización que paso rápidamente porque bueno, más o menos las nombré anteriormente y prefiero que las veamos más detenidamente con un caso específico que va a contar Esteban y con otro que va a contar Lorenzo esto más o menos era lo que les había contado recién una cosa que no les dije es que tratamos de optimizar el escaneo para realizar un OCR para que el archivo sea legible inclusive por máquinas y que sea así también más fácil de ser encontrado por un usuario común que busca en un buscador en un navegador común. La primera etapa de nuestro proceso tiene que ver con la recepción del material y ver cuál es el estado de material el estado de conservación es muy relevante y va a determinar también qué tipo de escáner vamos a usar la dimensión de ese material hay libros pequeños hay libros más grandes el tipo de encuadernación es muy importante porque hay materiales que se pueden desencuadernar y otros que no y vemos también qué posibilidades hay de desarmar esa encuadernación y de volver a armarla para su devolución o muchas veces hay algunos laboratorios o algunas instituciones nos dicen bueno tenemos esta revista para escanear se puede desarmar y no es necesario volver a armarla porque tenemos mucha digamos un volumen que se puede desechar y en otros casos el documento es muy importante y no se puede realizar ninguna de esas intervenciones demasiado demasiado grandes tiene que ver también con la importancia histórica la importancia institucional como ya van a ver aquí hay un diagramita por supuesto después van a tener disponible la presentación para que lo puedan ver pero más o menos esto explica cuáles de nuestros escáneres utilizamos en qué casos si el material puede ser desarmado o no si las hojas son de gran tamaño o son más pequeñas si tienen un buen estado de conservación o un mal estado de conservación estos son los casos más interesantes los vamos a ver estos son los tres escáneres comerciales que tenemos que son un escáner HP que tiene un escáner plano y una bandeja arriba que ustedes verán que es una bandeja de escaneado automático y al lado de un escáner Fujitsu los dos funcionan de la misma manera digamos en el modo automático se pueden poner las hojas encima y como una impresora o como una fotocopiadora el escáner las va pasando creo que tenemos entre una velocidad de 60 hojas por minuto entre 60 y 50 si mal no recuerdo después este tema me puede corregir y un escáner para planos es decir un escáner de gran tamaño el que ven a la derecha es un escáner que tiene el tamaño de yo siempre lo comparo con un órgano de los que había antes grandes porque son un escáner que sirve para escanear planos arquitectónicos y hojas de gran tamaño después tenemos los escáneres los escáneres do it yourself do it yourself que armamos nosotros que son para escaneo de libros en ellos tuvimos el asesoramiento y la ayuda de la gente de derecho a leer que no conocen esta iniciativa los invito a entrar al blog es un conjunto de personas un grupo que surgió en apoyo al profesor Horacio Potel que en 2009 sufrió el allanamiento de su casa por parte de la justicia porque él mantenía dos sitios de libros de filosofía para dos bibliotecas públicas y bueno la reacción de digamos de la justicia con respecto a la protección de los derechos de autor en contra del profesor fue muy grande y generó un gran debate en el cual no podemos entrar en este momento pero si les interesa los invito a entrar pero bueno la gente de derecho a leer y gente de bibliotecología nos ayudó a armar los primeros escáneres cuyos planos están en este lugar un sitio básicamente de hágalo usted mismo donde uno se puede descargar los planos y armar su propio escáner y lo va guiando en cómo cómo hacer el armado este fue el primero de ellos el primero que construimos que tenía un escáner hecho en madera con una cama a 45 grados con un vídeo anti-reflex que se pone el libro y el se abre el libro y el libro anti-reflex se pone por encima y funciona con dos cámaras digitales yo en broma le decía cortocircuito porque me hacía acordar a cortocircuito el personaje de los 80 este escáner tenía algunas particularidades o limitaciones ya es un modelo viejo como ustedes verán las cámaras que están ubicadas en los brazos esos brazos solían moverse falsearse aflojarse había que ajustarlos con el paso del tiempo y eso producía que la distancia con respecto al libro y el poco tuviera que ajustarse con bastante acibilidad entonces cambiamos de modelo a un modelo más nuevo donde las cámaras están fijas este es el segundo modelo que utilizamos que es un escáner más moderno las cámaras están fijas y no tienen movimiento entonces no hay que ajustar el enfoque tanto como en el modelo anterior el vidrio también el vidrio anti-reflex está fijo y lo que se mueve la cama o la cuna del libro como verán ahí en la imagen para hacer la captura además la ventaja de este nuevo modelo es que tiene otro programa en el modelo anterior lo que hacíamos era extraer las fotos con con unas memorias de la cámara y insertarlas en la computadora y tener que ordenar las páginas pares y las impares ahora utilizamos otro programa que directamente permite hacer eso están las cámaras vinculadas a la computadora y se puede inclusive hacer el enfoque desde la computadora y hacer toda la captura en tiempo real desde la máquina y mucho más con mucha más eficiencia después tenemos un tercer escáner que es el escáner cenital que le vamos a contar lo construimos a partir del primero de los escáneres del modelo anterior y tiene que ver con las características de uno de los libros que hace unos años nos pidieron escanear y que los dos escáneres que teníamos que habíamos construido no eran suficientes como para o sea no podíamos escanear ese libro y garantizar la conservación la perfecta conservación del mismo de una manera correcta entonces diseñamos este último escáner con una sola cámara tenemos un sistema también donde vamos cargando el sistema RedMine es un sistema de gestión común donde vamos cargando todos los pasos por los cuales va pasando el material que estamos escaneando porque en un primer momento cuando venía uno o dos libros no era tan difícil pero cuando empezaron a llegar los materiales con mayor asiduidad y se realizan escaneos todo el tiempo y de manera seriada y distribuida a cargo de diferentes personas ya dar cuenta de lo que estaba pasando con cada uno de los materiales era más difícil así que empezamos a registrar todos los movimientos sobre todo los materiales con mayor los materiales más delicados y con mayor valor histórico estas son algunas de las normas que consultamos a la hora de realizar los escaneos siempre estamos mirando qué es lo que se hace a nivel internacional cuáles son los protocolos y las recomendaciones para obtener una mejor imagen este es uno de los de los software de captura que utilizamos perdón son dos software de captura que utilizamos los software de escaneo que utilizamos que ya les vamos a mostrar en un caso en particular las operaciones que realizamos luego de escanearlo con las imágenes que obtenemos las imágenes que obtenemos no siempre son perfectas a veces hay que enderezar las hojas a veces hay que dividirlas cuando por ejemplo están apaisadas y hay dos hojas por página marcamos el contenido de los márgenes ajustamos el color del material digitalizado eso es algo que varía muchas veces a pesar de que tratamos de controlar las condiciones de iluminación en el lugar donde tenemos los escáneres y utilizamos varios programas para hacer diferentes tipos de modificaciones sobre el material digitalizado para garantizar el mejor OCR posible que realizamos con el A-Defined Reader que este es el programa que utilizamos más asiduamente para hacer OCR que mejor resultado nos da porque uno lo puede entrenar también no solamente hace un reconocimiento de texto con inteligencia digamos de la computadora sino que aprovecha la inteligencia humana uno le puede enseñar y en algún curso que hicimos hace unos años de humanidades digitales también se veía uno le puede enseñar a reconocer letras y el potencial es muy grande como les decía y luego lo va a explicar bien Esteban también para el guardado de los materiales utilizamos diferentes estándares utilizamos TIF porque para guardar la copia de máster porque es un formato que no comprime y no pierde datos perdón que realiza una compresión sin pérdida de datos guardamos un original en PDFA y guardamos también un PDFA comprimido que es el archivo que utilizamos para distribuir el PDFA original es muy pesado digamos y si bien tiene una calidad superior a la hora de distribuir el material se hace bastante engorroso entonces digamos la versión para distribuir siempre es más liviana y busca garantizar la rapidez de acceso de los materiales usamos PDFA bueno después lo vamos a explicar bien porque el PDFA guarda dentro de sí las fuentes y los colores y eso permite que cuando yo abro el archivo y no tengo la fuente instalada en mi computadora lo pueda leer igual y también tiene algunas características importantes como que es compatible con los lectores de texto para garantizar la accesibilidad a personas con problemas de visión por ejemplo y bueno y una etapa importante del proceso es el guardado del material ya digitalizado y la devolución porque estamos hablando de materiales como ya van a ver de libros muy importantes cuya manipulación es muy delicada y bueno tratamos de garantizar las mejores condiciones para todas las bibliotecas de la universidad que utiliza nuestro servicio ahora los voy a dejar con Esteban que es el responsable del área de digitalización que les va a explicar el caso de los libros copiadores cuáles fueron las particularidades de escanear ese momento bueno Esteban no sé si querés que presente yo con la misma presentación o querés compartir pantalla a vos ¿qué tal? buenas tardes ¿me están escuchando bien? ¿me escuchás bien? bien a ver si lo puedo compartir a ver si tengo un problema de permisos es raro bueno bueno comparto yo y así no y si podés silenciar tu micrófono Carlos así no se acopla con Esteban bien Bueno, yo les voy a comentar un poquito un caso que tuvimos para nosotros, fue como bastante emblemático por la dificultad que presentó, realmente estamos un poco acostumbrados a que nos lleguen distintos materiales con distintas problemáticas, pero este era como, tenía todas las dificultades, todas juntas, no había nada que haya llegado hasta nuestras manos que sea tan complejo. Así que, bueno, estos libros, fueron dos libros, son los libros de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Exactas, de la NLP, de la Biblioteca de Física, y bueno, y eran, perdón, son muy importantes porque guardaban, guardan información sobre el momento de la creación del instituto, muchas notas, datos que eran relevantes, datos contables, cuestiones que tenían que ver con el funcionamiento o los inicios, que guardaron los inicios del instituto. Bueno, este libro está escrito en manuscrita, por ejemplo, está, bueno, está en un estado de conservación bastante defectuoso, digamos, no en sí por cómo lo preservaron, porque fue impecable, porque fue impecable, la forma en que nos llegó a nosotros, tenía una, impecable como lo guardaron, como lo salvaguardaron, pero realmente el tipo de material en el que estaba escrito, esas hojas son casi traslúcidas, un papel muy delgado, la tinta, si no recuerdo mal, era perrogálica, un tipo de tinta que fue comiendo el papel, hizo que tuviéramos muchas, muchas dificultades, y la parte que estaba mecanografiada presentaba también, se había como difuminado, digamos, la escritura, casi no era legible, y encima también teníamos un problema con la encuadernación, está clarísimo, era muy claro que no podíamos desarmarlo, porque no había posibilidad de volver a encuadernarlo, pero no solamente eso, sino que era un libro bastante grande, no podíamos digitalizarlo con el escáner, por ejemplo, que nos habló Carlos, que es escáner de libros, porque no entraban las dimensiones, además es que teníamos que cuidar mucho la manipulación, porque tuvimos que hacerlo todo con un protocolo de cuidado, entonces, con guantes, por ejemplo, con protección, entonces dijimos, bueno, realmente era un desafío, creo que lo tomamos por ahí, como un desafío, dijimos, bueno, a ver, cómo vamos a poder capturar estas imágenes, para volverlo, no solamente capturarlo de la mejor forma, sino que teníamos que hacer un trabajo de reconstrucción, para que ese material ahora sí sea accesible, porque a simple vista, al ojo humano, no se había alcanzado a leer, entonces dijimos, bueno, vamos a empezar a hacer, vamos a pensar nuestro escáner, porque los escáner que teníamos o que estábamos usando no se adaptaban, y vamos a tener que empezar a hacer pruebas sobre digitalización, para ver cuál es la mejor forma, hasta ese momento ni sabíamos si iba a ser posible, creo que también la bibliotecaria del museo, bueno, la gente que se acercó con esta inquietud, no tenía mucha expectativa de que pudiera ser viable, porque realmente era un estado muy difícil, pero bueno, empezamos, diseñamos, lo primero que vimos es esto, diseñamos el escáner, cambiamos la forma, ¿por qué? para que tuviéramos una manipulación totalmente, digamos, completa, que no tuviéramos obstáculos, porque cualquier obstáculo podía ser que se nos rompiera una hoja, intentando manipularlo, entonces, bueno, dijimos que tuviera la cama totalmente abierta, pusimos una cámara encima, a diferencia, entonces ya no iba a estar apretado, digamos, en el momento de que bajara, subiera la cama, como en el otro escáner, ¿no? En este caso la hoja, completamente la podíamos seguir girando, y no teníamos obstáculo. Si pasas a la próxima, bien, ahí se ven un poquito todas las problemáticas que tenían estos libros, se ve cómo está la tinta, cómo se va difuminando, cómo fue rompiendo un poco, o comiendo, digamos, el papel, y parte de las roturas, también la parte que era mecanografiada, tampoco estaba muy elegible, estaba una tinta azul, y bueno, ahí se ven un poquito más, también las hojas estaban bastante rotas. Aprovechamos también este libro para hacerlo como una documentación, sobre todo el proceso, porque creo, creemos que también iba a poder servir para el futuro, volver a poder trabajar sobre este tipo de material, y por ahí quizás también lo pudiera servir a mucha gente, porque este escáner lo hicimos nosotros, lo puede hacer cualquiera, en otro lugar, ¿no? Y los elementos que utilizamos también, son muchos software que utilizamos, son de código abierto, estamos mirando algunos de los software, que al principio descartamos, porque bueno, Carlos les había hablado un poco, de cómo funcionaba el escáner anterior, el DAL, que habíamos utilizado al principio, pero bueno, era muy complejo ese, empezamos a usar el VGCAM Control, ese software, nos dio mucha libertad, porque podíamos ver en el monitor, directamente lo que estábamos fotografiando, eso nos daba una seguridad, en que el enfoque era perfecto, que bueno, nos dio la luz, si estuviera correcta, y después lo tuvimos que editar, el software que utilizamos fue Photoshop, ¿por qué? porque es la herramienta más potente que viene para, que conocemos, para edición de fotografía, esto es fotografía, Lisa y Shana, o sea, es la base. Otro software que nosotros usamos, dejala ahí nomás, está bien, está bien, dejala ahí, no es problema, pero otro, se los comento al más, otro software que nosotros solemos usar, es el Scantailor, un software de código abierto, que es muy útil, para procesar documentos así, que tienen muchas páginas, podemos procesarlo, si fuera un solo documento, pero, realmente para, la problemática que teníamos, que era tanta, no se ajustaba, así que, fuimos por Photoshop, es muy potente, tiene muchos filtros, digamos, características, realmente para trabajo en fotografía, que lo hace muy potente, a ver si pasamos a la próxima, bien, lo primero que nos planteamos, las hojas, como les comenté, eran bastante translúcidas, necesitábamos encontrar, digamos, poner un fondo, sobre esas hojas, y ver de qué manera, reaccionaba esa tinta, y en la fotografía, de qué manera se veía bien, entonces lo primero que pensamos, bueno, vamos a poner, en lugar de un fondo blanco, un fondo amarillo, y fotografiamos, y vemos cómo funciona, y realmente no, lo que pasó en ese caso, fue que toda la parte, que estaba como, con esta tinta ferroálica, que era marrón, y se iba, hacia algunas toneladas, también amarillas, empezó a aparecer, como más incrementada, empezaron a aparecer más manchas, que estaban en la hoja, no nos sirvió, dijimos, bueno, vamos a otra opción, pero vamos con un azul, ¿por qué? La tinta mecanografiada, la otra, pintura, digamos, tenía, estaba en azul, y dijimos, bueno, quizás, va a sobresalir, nos va a dar la posibilidad, tampoco, aparecen, se aparecen muchas, muchas grietas, aparecieron mucha, mucha suciedad, no era información relevante, que se sumó, y bueno, no sirvió, entonces, optamos por el blanco, el blanco fue el neutro, nos dio, nos dio una imagen, muy clara, bueno, digamos que, que fue la mejor solución, que vimos, o sea, fuimos haciendo, hoja por hoja, poniendo, es un libro de muchas páginas, fuimos poniendo esa hoja blanca, por, para que quede apoyada cada hoja, y bueno, acá se ve, esas pruebas que hicimos, cómo quedaron, también las fuimos registrando, con el papel amarillo, con el azul, y con el blanco, y un poquito se nota, cómo esa suciedad fue apareciendo, cómo fueron apareciendo, algunas grietas, que se ve, en la parte azul, bueno, el blanco fue realmente la, la mejor solución. Bueno, empezamos, digamos que ya teníamos la, la parte de la, la captura solucionada, dijimos, modificamos un escáner, perfecto, ya tenemos, la parte, digamos, física, el aparato, con el que vamos a escanear, tenemos la forma de, de manipulación, ya también, también lo tenemos resuelto, ahora, teníamos, el software con el que íbamos a capturar, lo logramos, y el resultado que tuvimos, todavía no era, el que necesitábamos, para después, o sea, digamos, era un resultado, que nos brindaba, un documento que no era elegible, sí, resultaba beneficioso, digamos, porque lo preservábamos, pero, no podíamos llegar al texto, que era lo que nosotros, estábamos buscando, por eso, es que empezamos a utilizar, software más específicos, para edición, para llegar a, encontrar, ese texto, bueno, lo primero que hicimos, es, con Photoshop, es, quitar, o sea, ir, desaturar el color, dijimos, bueno, vamos a quedarnos solo, con, con blanco y negro, ¿no? o con escala de gris, en realidad, ¿para qué? para que va a haber, un montón de información, de manchas, etcétera, que se va a ir, ojo, esto lo estamos diciendo, porque estamos buscando, un documento, que después podamos hacer, un océano, un reconocimiento de texto, que sea útil, a, a fines de preservación, nosotros también, guardamos todos esos, esos originales, que quizás en un futuro, podamos procesarlo, con software, que sean más potentes, no sé, y podamos obtener, otros resultados, y quizás podamos encontrar, otra información, que sea relevante, en este momento, lo que buscamos nosotros, es acceder al texto, ¿no? Y bueno, de esa manera, nos quedamos con, la escala de grises, ya sacamos mucha información, de, de suciedad, digamos, después utilizamos herramientas, para enfoque, eso también, genera un contraste, entre los tonos, claros, y las más oscuras, y bueno, nos dio un poco más de precisión, ya estábamos un poco más cerca, ya se empezaba, a leer, por lo menos, pero, ¿qué nos pasaba? Photoshop trabaja, de a una sola página, si alguien ya trabajó sobre Photoshop, sabe que, está como pensado para, para fotografía, uno, tiene un grado muy complejo de edición, pero bueno, vamos de alguna página, y acá teníamos, yo no recuerdo, digamos, 200 páginas, 200 páginas, de un proceso bastante engorroso, entonces, lo que dijimos es, vamos a hacer esto, usemos las acciones, de Photoshop, o Action, que son, uno puede definir, parametrizar, un conjunto de acciones, que se ejecutan, sobre una sola imagen, perfecto, de esa manera, desaturamos, enfocamos, y, 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 también recortamos las páginas, que acá no lo hice, pero, recortamos, y enderezamos las páginas, y de esa manera, bueno, tenemos un resultado de una página, en un solo clic, logramos el resultado de una página, de la forma que lo buscamos, pero, eso se lo tenemos que aplicar a 200 páginas, y va a ser inviable, si, eh, teníamos que perder todo ese tiempo, con 200 páginas, o sea, si íbamos a estar dos meses, para hacer un solo libro, no iba a funcionar, entonces, encontramos una herramienta de Photoshop, que se llama Droplet, que permite generar, digamos, como un programa, básicamente es un programa, le podemos decir, agarrar las imágenes que están en esta carpeta, todas estas imágenes, aplicarles esta acción, y guardarlas de esta manera, en esta carpeta, fantástico, nos creó, es un punto exe, que genera, con lo único que tenemos que hacer, es agarrar una carpeta, simplemente arrastrarla, sobre ese exe, y lo escuta, si quieren más información, o cómo usarlo, se los podemos ayudar, no hay ningún problema, no es complejo, y la verdad que nos permitió, pasar de ese paso, de una, a doscientas, en lo que tardara, en procesar la computadora, pero bueno, ya pasamos de tiempo de ser humano, a tiempo de computadora, que, lo sabemos mucho, más rápido, ¿no? esto lo logramos, no sé, media hora después, ya nos habría procesado, todas las pastillas, y acá se ve el resultado, desde, esas hojas, casi traslúcidas, que no se alcanzaban a leer, o tenías que acercarte, mucha, mucho, logramos un resultado, que era, fantástico, o sea, pudimos acceder al texto, ya se pudo, pasar a una segunda etapa, de edición, que tenía que ver, con el reconocimiento de texto, y guardado, eso realmente, nos dio como, la confianza, y también, la posibilidad de seguir trabajando, otro tipo de materiales, con ese tipo de complejidad, porque, como dijimos, si podemos resolver esto, que parecía tener, todas las complejidades juntas, vamos a poder seguir, incrementando, incrementando, digamos, el volumen de, de documentos, que también sean complejos, y es así que sigue llegando, o siguieron, sobre todo, antes de la pandemia, como, libros de sacar, o bueno, muchos materiales, que también son muy complejos, la tesis de René Favaloro, pero bueno, la tesis de Favaloro, no fue compleja, gracias a Dios, fue bastante simple, estaba en un muy buen estado de conservación, bueno, otro de los, hitos, o momentos, también, que fueron muy importantes, ahora se les va a comentar, un poco Lorenzo, que tiene que ver, con, la colección, de las, las joyas, cervantinas, Lorenzo, Lorenzo estuvo trabajando, mucho sobre eso, y bueno, nos va a poder, explicar bien, como fue también, fue un poco parecido, a esto, que hicimos con, con el copiador, pero tenía otras dificultades, otras dificultades, y bueno, gracias también al copiador, fue el que pudimos llegar, a, acá está, la colección, las joyas de la colección cervantina. Bien, podés pasar a la otra, gracias, bien, esto, qué es esto de las joyas cervantinas, de la Universidad Nacional de La Plata, bueno, la biblioteca pública, de la Universidad Nacional de La Plata, custodia una colección cervantina, que, fue declarada, Patrimonio Documental, por la UNESCO, y, de las cuales, 75 ediciones, forman parte del programa, Memorias del Mundo. ¿Cómo se llega a esta colección? En el año, 1898, el, me escuchan bien, no, no pregunté eso, perfecto, en el año, 1898, el director de la biblioteca pública, era, Luis, Ricardo, Forz, era español, y, se había propuesto como meta, para llegar al tercer centenario de la, de la edición, de la primera edición del Quijote, llegar al tercer centenario, con una colección importante de la obra de Cervantes, de la obra de Cervantes, no solo de Quijote, pues, la colección cervantina tiene ediciones de Persiles y Cegismunda, de las novelas ejemplares, de las obras de teatro de Cervantes, y se propusieron entonces, se propuso Forz, llegar a 1905 con esta colección, y hacer que, promover una edición propia, una edición platense, del Quijote, que se editó en 1904, ¿podés pasar por favor? Sí, bueno, ahí está lo que les conté, otra más, bien, esto, antes de encarar la, la digitalización de esas obras, no digitalizamos todas, ciertamente, lo que digitalizamos fueron ediciones del Quijote, bueno, teníamos que tener en cuenta esto que habló Carlos, de que, la digitalización no solo se hace a fines de preservar el material, sino también de hacerlo accesible al público, y eso va a condicionar las tareas posteriores, o sea, las tareas que hagamos una vez capturada, tomada las capturas de los, de los libros. No sé cómo pedís, de una forma que no sea imperativa, perdón. Bueno, trabajamos con nueve ediciones del Quijote, que comprendían un total de 27 tomos, bueno, que justamente acá apareció un problema, la salida de los libros de la biblioteca, implica un riesgo muy alto, porque cualquier problema que haya en el camino, o en la oficina de CEDICI, era un problema para nosotros, y para quienes estaban encargados de cuidar, de cuidar esos libros. Bien, además, había otro problema más, nosotros, por la, por el cuidado que se tiene que tener con estas, con estos libros, no podíamos utilizar, los escáneres, comerciales, porque implicaban abrir el libro a más de 180 grados, se podían quebrar las, los lomos, y ciertamente no podíamos desarmarlos. Entonces, teníamos, dos opciones, el escáner, los dos escáneres, los dos escáneres de, do it yourself, del archivista, y el primer escáner, el primer escáner que se había convertido en un escáner cenital. Decidimos utilizar, por el tamaño, de, de estos volúmenes, el escáner, cenital, haciéndole una, no sé, sí, haciéndole una modificación, para aprovechar más, el tamaño, del escáner, para aprovechar mejor, perdón, y utilizarlo, in situ, llevarlo hasta la biblioteca, y hacer las capturas en la biblioteca. Bien, acá están las características técnicas, de este escáner. El escáner cuenta con una cámara reflex, Nikon D5600, que tiene un lente del tipo zoom, que va de 18-55 milímetros, y un formato, de sensor de X, de 24,2 megapíxeles, que permite obtener documentos escaneados, a 400 puntos por pulgada. Es decir, una resolución de imagen, aceptable, tiene, perdón, tiene dos leds, que tienen, un índice de reproducción cromática alto, el índice de reproducción cromática, va del 1 al 100, bueno, estas, estas lámparas, están más cerca del 7, por lo tanto, vamos a tener una imagen, más, mejor iluminada, más fidedigna, respecto de lo que, de lo que uno puede observar en el original, bien, ahí está, como otra, ya teníamos definido, que íbamos a trabajar, en, en la sala museo de la biblioteca, pero la edición, la teníamos que hacer, con las máquinas que tenemos, en la oficina de Cedici, entonces, cuál era el problema, que no nos podía faltar, ninguna página, porque significaba, tener que volver, tener que volver a pedir el libro, tener que volver a tocarlo, bien, teníamos que, asegurarnos, de que no faltara ninguna página, y a la vez, íbamos a tomar, una sola página, con el otro escáner, con el escáner archivista, podríamos haber tomado dos, en este caso, podíamos tomar, una sola página del libro, y entonces, tomábamos, todas las páginas pares, y cuando terminábamos, de capturar, todas las páginas pares, capturábamos las impares, con el programa este, que les contó Carlos, que es el Digicam Control, con el Digicam Control, podíamos controlar el foco, la velocidad de obturación, y el balance de blancos, y, obtenida, todas las capturas, las numerábamos, con el software, Total Commander, que nos permite, renombrar, archivos por lote, entonces, renombrar por lote, y hacer saltos, en numerarlos, con saltos, entonces, numerábamos, todas las páginas impares, todas las páginas pares, y después, teníamos ese control, controlábamos, todas las páginas pares, las renombrábamos, controlábamos, todas las impares, las renombrábamos, después las juntábamos, y controlábamos, que estuviera el libro completo, bueno, teníamos todas las capturas, ya habíamos planificado todo el trabajo, como lo íbamos a hacer, aparecieron problemas particulares, de cada uno de los volúmenes, el primer problema, que nos apareció, fue, que, dos ediciones, tenían una tinta, y un papel, que reflejaban, la luz de los, de las lámparas, cuál fue la solución, que encontramos, poner otras lámparas, que hicieran, en el costado del escáner, que hicieran, que la luz, no incida, directamente, sobre el libro, y esto significaba, modificar, porque ya, no eran las mismas lámparas, había que modificar, los balances de blanco, y esas cuestiones, y esto también, pasaba con algunas tapas, las encuadernaciones, de los libros, también reflejaban la luz, y eso también, era un problema, que se solucionó, porque uno, estaba modificando, la tapa, y después volvía, a capturar, las páginas, del libro, y tenía que volver, a configurar, a reconfigurar, la cámara, bien, ahora sí, también había otro problema, el escáner, los escáneres, que, de los que hablamos, el archivista, de 2014, tiene una cama móvil, que hace tope, con dos cristales, y eso permite, que la página, quede, completamente alisada, pero ahora, tenía, utilizábamos, este escáner cenital, que al, carecer del cristal, hacía que las páginas, hacía que, nos veíamos, en la necesidad, perdón, de sostener la página, nosotros con la mano, en esto que llamamos, problema del dedito, entonces no íbamos a poder, obtener, una imagen, lo mejor hubiera sido, recortar la imagen, excediéndonos, un poco, más, de, el tamaño de la página, de la hoja, para poder, para que cuando uno, tuviera la, la copia, pudiera dimensionar, esa página, bueno, no pudimos lograr eso, tuvimos que recortar, un poco más, la página, y bueno, quedó a un tamaño menor, que lo original, otro problema más, que apareció, y esto es muy importante, tenerlo en cuenta, las láminas, de una edición particular, las láminas de la edición, de Barcelona, de 1880, tenían, una hoja protectora, que se pegó a la imagen, no sabemos, si es original, hubo que, disculpen, hubo que, dejar ese libro, entregárselo, al área de restauración, de la biblioteca, para que retiraran, ese papel, pegado, con metil celulosa, y esto es importante, porque, el área de digitalización, no es, el área de restauración, esto es importante, tenerlo en cuenta, no podemos, modificar, en nada, el, el libro original, tenemos que ir, al, al, al experto, que, resuelva, cualquier inconveniente, en la, conservación, del libro, bien, y esto es, eh, un ejemplo, del trabajo terminado, a la izquierda, lo que ven, es la captura original, que tomábamos, y la derecha, perdón, la imagen, editada, bien, para, para editar la imagen, utilizábamos el, software, Scantailor Advance, manteníamos, el Scantailor Advance, permite, pasar la imagen, hacer una eliminación, de tonos de la imagen, pasarla a blanco y negro, o mantener el color original, en este caso, manteníamos el color, original, definíamos su resolución, a 400 dpi, y recortábamos, la imagen, y en este caso, no le agregábamos margen, cuando ya estaban editadas, todas las imágenes, pasábamos, a, realizarle, los R, que lo, que lo hicimos, con el, abifine reader 12, bien, bien, acá tienen, el proceso, de edición, con Scantailor, lo primero, que uno hace, en este caso, perdón, al anterior, por favor, lo primero, lo primero que uno hace, es, en este caso, era enderezar la página, el Scantailor, permite enderezar, automáticamente, todas las páginas, cuál es el problema acá, endereza, tomando como referencia, los márgenes, del texto, entonces acá, en un libro de, en libros editados, impresos en tipografía, como eran los libros de la época, el problema es que la caja, no siempre cae paralela, al margen del libro, entonces, había que hacerlo, más, era una tarea, más bien manual, la de enderezar, uno enderezaba, tomando como referencia, el margen del libro, y no la caja, y bueno, eso, implicaba más tiempo de trabajo, porque uno tenía que controlar, hoja por hoja, en ahí sí, bueno, ahí está, es la, la herramienta, seleccionar contenido, nosotros, bueno, como les conté, recortábamos la imagen, no pudimos recortarla, si hubiera sido, lo mejor hubiera sido, poder recortarla, excediéndonos, un poco del tamaño de la página, pero bueno, por esto del problema del dedito, no podíamos, entonces, ¿qué hacíamos? Seleccionábamos la página, que tenía, en la que se notaba mucho, el dedo, recortábamos, tomando como referencia esa, y aplicábamos todo el recorte, al resto del libro, esto que ven acá, ustedes ven un, un asterisco, eso es porque, no, no se había aplicado todavía, el recorte, a todo el resto del libro, bien, por eso, saltaba como un error, pero no es un error, bien, acá la definición de los márgenes, el scan taylor, permite definir unos márgenes, pero en este caso, era una modificación al original, así que no le definimos ningún margen, lo definimos en cero, esta es la imagen de salida, a color, en 400 dpi, y ya esos cambios, se aplicaban al resto de las imágenes, podíamos pasar, a la edición, a la, perdón, al reconocimiento de texto, con el AVI Fine Reader, en principio hicimos un reconocimiento de texto, con la primera, el primer caso, hicimos un reconocimiento de texto, y nos dimos cuenta, de que, este software, lo que no reconoce, ni como texto, ni como imagen, lo comprime, entonces, cualquier guarda, cualquier imperfección de la página, cualquier manchita que hubiera, iba a salir comprimida, iba a salir pixelada, entonces, ¿qué resolvimos? Otra tarea más manual, que alargó el proceso, que nos tomó mucho más tiempo en el proceso, fue, que, este software permite, seleccionar una imagen, y definirla como imagen, sobre la que va a haber un texto, entonces tuvimos que, hacer que cada una de las páginas a mano, definirlas como imagen, y, ¿qué pasa? cuando uno, uno hacía una prelectura del texto, y luego definía, seleccionaba todo el área de la página, de cada una de las páginas, como imagen sobre la que iba a ir un texto, pero, ¿qué pasaba? cuando uno seleccionaba eso, se perdía el OCR que había hecho, entonces, había que hacerlo de nuevo, o sea, con esas áreas que ya había, que ya había definido el preprocesamiento, esas áreas de texto, que ya había definido el preprocesamiento, había que, hacer que las leyera de nuevo, para que volviera a reconocer el texto, y un problema, que es común, en el caso de estos textos, es que, no todos los caracteres van a, nos va a reconocer, el, no va a reconocer a todos los caracteres, el ejemplo que, que se me viene a la mente, es el de la S medial, la S medial, no siempre la reconoce como una S, lo más común es que la reconozca como una F, o como un, como una, como una barra en diagonal, no me acuerdo la palabra, de la barra en diagonal era otra, y, bueno, pero esas eran cosas que no se podían corregir, uno las corrige en el índice, las corrige en el título, pero, en el cuerpo del, en la totalidad del cuerpo del texto, es un poco más complicado, no se corrige. Por último, y con esto ya los dejo, los dejo en paz. estaba la cuestión, de que uno ya había hecho los CR, ¿qué sale de ese CR? Salen dos archivos en PDFA, el PDFA, como explicó Carlos, conserva colores y conserva, conserva, perdón, ahí, disculpen, las tipografías, pero, también, es, a futuro, cualquier, cualquier, cualquier otra cosa que, que esté, guardada en ese archivo, se va a poder ver en cualquier otro, en cualquier, lector de PDF, actual, y en cualquier lector de PDF, del futuro. ¿Qué pasa? Va a salir uno, con la mejor calidad de imagen, que va a tener el problema, de que va a ocupar demasiado espacio, en la memoria, por lo tanto, ese no puede ir al repositorio, porque va a ocupar mucho espacio, en el repositorio, y porque a la vez, cuando uno lo quiera descargar, va a consumir, mucho tiempo, y mucho espacio, de las computadoras particulares, entonces, teníamos que hacer, una versión comprimida, y esa versión comprimida, es la que va, al repositorio, y nosotros conservamos, por último, conservamos, todas las, las imágenes que capturamos, todos los proyectos, de todos los programas, que utilizamos, conservamos, la edición en PDF, de mayor calidad, y la versión en PDF, comprimida, que es la que va a ir al repositorio, eso es, todo, y, si hay alguna cosa, que me olvidé, o, no sé, me la recordarán, mis compañeros, y, me pueden preguntar, lo que quieran, muchas gracias, no sé si, gracias a ustedes, la presentación, fue espectacular, creo que todos los que estamos aquí, estamos encantados, porque tuvimos, desde, marcos teóricos, hasta cuestiones prácticas, sobre digitalización, que sé que varios, por lo que estuve viendo, de la gente, que se sumó aquí, a la sesión en Meet, hay varios asistentes, que han trabajado, en proyectos de digitalización, y tal vez tengan preguntas, para hacer, mientras se va animando, el chat interno, voy a leer, una pregunta, del otro chat, que formuló, Pamela Gionco, para Carlos Nush, y pregunta, ¿qué esquemas, de metadatos, usan, para archivos, de radio, y audiovisuales? Wow, qué pregunta, nosotros usamos, el esquema, de metadatos, double in core, y double in core modificado, y después, lo que hacemos es, sumar metadatos, a cada tipo de archivo, que después, cuando se hace, la cosecha, con el SNRD, y las diferentes directrices, se mapean, en el caso, de los archivos de radio, no recuerdo, los sumamos como, como archivos de audio, si hay algún archivo, algún metadato en particular, me voy a fijar, y después, contesto bien específicamente, porque este momento no recuerdo, manejamos un montón de formatos, y estándares de metadatos, de acuerdo, al documento, en este momento, no recuerdo otros, justamente no los, los de archivos de audio, inclusive, con objetos de aprendizaje, o con otros tipos de, de materiales, también usamos, esquemas de metadatos específicos, pero, en la presentación está mi mail, si no, también lo puedo poner en el chat, y le respondo bien, específicamente, le puedo, inclusive, cuando, cuando se entra en Cedisi, una de las características, que tiene DSpace, es que uno puede ver, la versión completa, del ítem, y ahí ve también, por lo menos, todas las etiquetas, de los metadatos, que se usaron, pero después, le puedo responder, específicamente, que usamos en el caso, del caso de audio. Perfecto, creo que aquí, en la sesión, Iñaki, tenía una pregunta, ¿me escuchan? Sí, sí, escucho. Perfecto, es una pregunta, creo que también para Carlos, quizás de corte más político, habéis hablado, de que trabajáis, con instituciones, como las universidades, como la municipalidad, tengo la curiosidad, de saber, si también, la iglesia católica, se ha dirigido a vosotros, para realizar, algún tipo de escaneo, imagino que sus materiales, sus archivos, también serán ricos, e interesantes, y quería saber, si de alguna manera, también se ha querido implicar, en su conservación, a través de vuestro servicio. ¿Qué tal, Iñaki? Hola. Mira, no nos han contactado, para digitalizar ningún material, que todos sabemos, que las bibliotecas, de la iglesia son enormes, hace unos años, estuvimos en, en Perú, en la Pontificia, Universidad Católica, y, de las actividades, que uno hace en los congresos, siempre hace algún paseíto, alguna visita, algún lugar histórico, y pasamos, por una biblioteca, en una de las catedrales, de Lima, estuvimos recorriendo, en este momento, no recuerdo el nombre, pero pasamos, por unas catacumbas, abajo de la catedral, y pasamos, por una biblioteca, que ya me quedé enloquecido, tenía ganas, de que me dejaran ahí, con un escáner, para escanear, todo lo que tienen, porque, aparte, estamos hablando de Lima, que es una capital, de virreinato, mucho más antigua, que inclusive, las ciudades que vivimos, aquí en Argentina, bueno, salvo Córdoba, por ahí, pero sí, hay un material, digamos, la buena noticia, esto lo hablaba, hace un tiempo, hace un mes atrás, con Serena Hortales, que charlábamos del tema, es que la buena noticia, para nosotros, es que hay un montón de, de material, para ser digitalizado, y para, y para, y fundir, y hay muchísimo trabajo, en esta área, así que, estamos abiertos, a colaborar, con cualquier tipo, de institución, sea dentro de, de las universidades, como fuera, y sea digitalizando nosotros, o formando al personal, hemos formado, a personales, de diferentes lugares, también, en todo lo que sea, repositorios, acceso abierto, y también, en el área de digitalización. Perdón, yo voy a decir, una cosita, pequeña, recuerden ustedes, que más allá, del relato, que yo hice inicialmente, del ISTEC, el repositorio CEDICI, tiene un cometido central, que es nuestra universidad, es decir, las prioridades, siempre están, en nuestra universidad, y en cualquier acuerdo, por supuesto, que nuestra universidad, establezca, para, ingreso al CEDICI, de cualquier forma, o por digitalización, o de archivos, que ya están en digital, pero por acuerdos, de nuestra universidad, es decir, una cosa es, que uno pueda, colaborar, ayudar a una institución externa, en su proceso de digitalización, otra muy distinta, es que, se embarquen digitalizaciones, e instituciones, que están por fuera, salvo que la Universidad Nacional, de la Plata, lo determine, y mucho menos, o sea, y siempre con el cometido, de que ellos, queden acceso abierto, en el repositorio, lo quiero decir, porque de repente, en mi enfoque, normal, no, no entra a considerar, que a prior, un contenido, por más, maravilloso que sea, que esté guardado, una institución por fuera, y de manera inmediata, vaya a, a ser atendido, por el repositorio, de su digitalización, o a ser incorporado, en el mío, es una cuestión, institucional, digamos esto, y era necesario, que la dijera. Muy comprensible. No sé si alguno tuvo la oportunidad, de ver la pregunta, que dejó Gabriel en el chat, y quiere contestar. Bueno, eso, eso también, acá lo vamos a sumar, eso también es mucha suerte, con la gente que va aconteciendo, va, va viniendo. Como ustedes verán, en su momento inicial, hicimos una línea del tiempo, en el cual la digitalización, se quedó muy lejos. Y luego, realmente fue una cuestión de personas, como es casi siempre, sucede para el éxito de alguna cosa. El primer enfoque, acá, sí lo hago directo con Esteban, porque, Esteban en su vida personal, se dedicó mucho tiempo a la fotografía, entonces, Esteban puso, inicio su experiencia, su curiosidad, y el resto de las personas fueron apareciendo, digamos, y él fue entrenando a las personas, y cada una fue sumando, desde su experiencia, y estudiando, porque hay que estudiar. Lo mismo que este tema, que alguien preguntó de los metadatos. Los metadatos no son cuestiones, que se concilian, de una manera arbitraria, en un repositorio. Se acuerdan con la comunidad, que tiene el material. Si se trata de un museo, se acuerda con la comunidad del museo, qué metadato se va a poner a esa obra. Si se trata de la radio, se acuerda con la radio, qué metadato se va a poner, en función de cómo quiere que se describa ese material, y las prácticas de ese área. O sea, no hay nada así arbitrario. En cuanto al armado de los escáneres, creo que les contaron, que pregunta acá Gabriel, primero vino un agente de Filo Uva, en su momento, para ayudarnos a armar el primer escáner, y después se fueron armando internamente, mirando planos que estaban en la web, y con suma de la propia gente que está trabajando, y algunas partes, corregime Esteban, se hicieron afuera, las maderas se recortaron afuera, con los planos que teníamos, y demás. Todo se fue armando así, como piezas de un rompecabezas. Sí, nos basamos sobre el escáner, nos basamos, un poco en los planos, que descargamos, de esta página, donde se construye, donde hay una comunidad, digamos, que están todos colaborando, para este desarrollo, y bueno, nosotros ya teníamos, esas problemáticas, habíamos tenido la experiencia, con el primer escáner, necesitamos, avanzar, hacia una segunda solución, el tema que le pasa, como a cualquier institución, es que los escáneres comerciales, que pueden digitalizar libros, son carísimos, imposibles, realmente para la economía, salvo de, bueno, digo, universidades de, otros sitios, que tienen un presupuesto, que los vimos, vimos esos escáneres comerciales, en algunas universidades de España, pero, pero estamos hablando de cifras, que son imposibles, pensarlas para solamente, un área, específica, para resolver una problemática, como son los libros, que no es menor, que es re importante, pero bueno, todos sabemos que, hay mucha demanda, ¿no?, entre la universidad, y bueno, entonces tuvimos que, que resolverlo, nosotros, y, y tenemos, y algo tenemos, creo, es gracias a, a nuestra directora, es la cuestión, proactiva, nosotros vamos a tratar, de resolverlo, nos llega, el material, y, y hay que resolverlo, de alguna manera, le vamos a encontrar una, una solución, que se adapte, y la, la cuestión del conocimiento, somos un grupo grande, de personas, no todas trabajamos, en digitalización, está claro, el grupo de personas, hay programadores, hay gente, de letras, hay gente, bueno, de muchas áreas, de periodismo, bueno, una licencia, una licencia es ingeniera, hay un chico que trabaja con, con nosotros en digitalización, que es ingeniero, también, que está estudiando ingeniería, muchas áreas, y todos, de alguna manera, van aportando, o vamos teniendo un aprendizaje, con unos, o con otros, de acuerdo también, un interés personal, porque todos queremos que, solucionar, digamos, la, la problemática que tenemos, en ese momento, y muchos, de nosotros nos interesa, personalmente, entonces, nos encontramos con un desafío, y bueno, viene alguien y dice, ¿y por qué no lo hacemos así? Hace poquito, estábamos con la problemática, digitalizar unos mapas, por ejemplo, mapas que no se pueden, bueno, los mapas que son, o sea, no lo podíamos pasar, por el, el cano de planos, entonces, hay que fotografiarlos, pero son muy grandes, ¿no? Hablamos de, qué sé yo, un metro y medio, por un metro y medio, uno entra, entonces, bueno, ahí ya también hay, de alguna manera, nos agrupamos, y empezamos a mirar la problemática, y todos van aportando, o, no sé si todos, pero hay un grupo de personas, que siempre se interesa, y da también su, su punto de vista, así que creo que, de ahí nos vamos, enriqueciendo, y encontrando las soluciones, ¿sí? Tiene que ver con la, la cuestión está proactiva, ¿no? Tratar de solucionar, tratar de encontrar una, una salida a cada, a cada punto, a cada cuestión que tenemos en el frente. Sí, además, pensar que, no solo en la digitalización, sino en, en casi todos los proyectos que llevamos adelante, la multidisciplinaridad, y la transdisciplinaridad, siempre ha sido enriquecedora, siempre ha sumado, la verdad que es lo más recomendable, desde, para el armado de un escáner, como para la puesta de funcionamiento, es un repositorio, o inclusive las búsquedas bibliográficas, tener gente de varias disciplinas, siempre es muy enriquecedor, y da muchos más resultados, que, por ahí, gente de una sola área, que por ahí no tiende a tener un sesgo de su formación, que, que por ahí limita, ¿no es cierto? Natalia, yo te voy a contestar lo que estás preguntando ahí. Bueno, sí, nosotros tenemos, una virtualización de servidores internas, cada día se hace backup de todo el repositorio completo, en tres espacios, dos internos, y uno por fuera, de nuestro espacio físico, y conseguirlo, ha sido un mix de cosas muy difíciles, como, todos, todos los que estamos acá, sabemos que es muy difícil, teníamos, los servidores tienen que ser servidores, verdaderamente, computadoras para servidores, no pueden ser máquinas cualquiera, con determinadas características, nos sirvió mucho en algún momento, hace unos años atrás, cuando se creó SID digital, que accedimos a un subsidio del MISID, del sistema, que venía del Sistema Nacional de Repositorios, pero administraba BID, para uno de los servidores del SID digital, como gestionamos los dos, acordamos con, entre la Comisión de Investigaciones Científicas y la Universidad, también compartir ese servidor, y después avanzamos hasta un tercero, y así vamos componiendo las partes, hace poco compramos, compramos, discos, y compramos, storage, lo que se llama storage, que también son cifras y números gigantescos, y de a poquito vamos, ante la necesidad, digamos, a ver, y en esto, Esteban interpreta la manera que tenemos de ver, lo que hacemos, primero hacemos, y avanzamos sobre lo que hacemos, y con ese avanzar y mostrar lo que hacemos, vamos a pedir el recurso de alguna manera, este, el subsidio del Ministerio, del Sistema Nacional de Repositorios, nos sirvió mucho, porque la verdad que nos puso ahí con un servidor importante, y después seguimos componiendo a partir de la Universidad, de la Plata, ante la necesidad, claro, porque te imaginas que todos los días se hace este backup gigantesco, hay que hacerlo sobre tres lugares distintos, entonces, la Universidad entiende que si se cae el servidor, te imaginas que, si se cae el repositorio, es algo terrible, porque estamos hablando de mucha cantidad de obras, y afectaría mucho la visibilidad de la Universidad, y muchas cosas más, así que de a poco vamos actualizando las cosas, ahora, en este momento tenemos algunas cuestiones como estoras, sin poder instalar por la pandemia, están esperando ahí para la instalación, y seguimos avanzando, y seguiremos pidiendo en la medida que, digamos, requiramos. ¿Y están ahora físicamente? ¿Cómo? Ay, perdón Marisa, si estaban ahora con el tema de la pandemia, ¿se habían podido seguir trabajando? Porque la parte de digitalización es física, básicamente, no hay manera de hacer la telemática. Sí, es la única parte que reconvertimos el personal, es decir, tanto Lorenzo como Mariano, están trabajando en CEDICI, en catalogación de materiales, y Esteban está agilizando ciertos procesos, como por ejemplo, la generación de archivos en formatos de preservación, para ayudar al resto de la gente, o cualquier otra cosa que se precise, digamos, está reconvertido exclusivamente el personal de digitalización. El resto, nosotros tenemos todos los servicios accesibles, con la misma seguridad de siempre, si hay un problema en un servidor, un conjunto de personas, se interioriza inmediatamente que hay un problema, si hay una caída de energía eléctrica, bueno, empiezan a andar los sistemas de resguardo, pero además estamos enterados al instante de que cae la energía eléctrica, y todo así, es decir, todo es a distancia, sin ningún problema, salvo la digitalización. Yo ya extraño, los escáneres. Bien, si no hay más preguntas en el chat, a mí me gustaría hacer una última pregunta, que es una especie de pregunta-commentario, ¿no? Relacionando un poco la presentación de ustedes con las humanidades digitales, porque para nosotros, los humanistas digitales, claro, nosotros nos servimos, usamos estas fuentes que ustedes digitalizan, de ahí partimos para hacer ediciones digitales enriquecidas, bueno, cualquier tipo de visualización sobre cualquier tipo de objeto digital que ustedes pongan a disposición y han abierto. Mi pregunta es, ¿cómo ven ustedes la posibilidad de trabajar desde el previo en humanidades digitales? ¿no? Por ejemplo, pienso, en la presentación ustedes estuvieron mencionando distinto tipo de software para digitalizar, para curar, OCR, etc., y pensaba, por ejemplo, si habían trabajado, que yo sé que es más complejo porque Aby Fine Reader funciona muy bien, pero bueno, son todos software propietarios que a veces para el trabajo individual de los que hacemos humanidades digitales son imposibles de comprar, o sea, uno individualmente humanista digital, si quiere digitalizar, bueno, a veces tiene que echar mano de software no propietario. Pensaba si habían, por ejemplo, evaluado la posibilidad de trabajar con Transcribus, que no sé si lo conocen, que es un proyecto sobre reconocimiento de caracteres de textos manuscritos, que se está utilizando mucho, por ejemplo, en humanidades digitales, que es de código abierto, que implica una construcción de comunidad, ¿no? Que es un poco a lo que apelan las humanidades digitales también, o sea, esta cuestión también de abrir, abrir con la comunidad, construir con la comunidad, etc. Los pros, la construcción de comunidad y lo abierto, contra, que se ralentiza un poco todo, porque construir en comunidad es lo que tiene, y porque este tipo de software también se construye a medida que la gente va aportando, entonces hay que ver qué se va aportando, qué la inteligencia, qué reconoce, qué toma, cómo lo va, etc. Pero, bueno, pienso, y a lo mejor lo dejo una reflexión, para, también si ustedes tienen algunas ideas, de pensar, bueno, cómo abrimos esto a las humanidades digitales, porque yo creo que lo que están haciendo ustedes es un trabajo magnífico, tienen además un repositorio increíble para el ámbito de las humanidades, yo veía cosas que estaba mostrando Lorenzo, que mostró Carlos, y ya daban ganas de ponerse, y veo que Gabriel hace así, está asintiendo, y claro, para nosotros es, no, vamos a la obra ya, ¿cómo ven un próximo, o sea, cómo ven ese tipo de trabajo? ¿Lo ven factible desde ustedes, abrir ese trabajo a través de, no sé, convenios, trabajos pasantías con los estudiantes, etc. Bueno, ahí contesto yo, sí, a mí me gusta el trabajo colaborativo, o sea, me parece que es un cimiento, absolutamente imprescindible, en nuestro ámbito académico, en pensar, en crecer, en conocer algo, yo por ejemplo, personalmente el software que mencionaste, Transribo, no lo conozco Jimena, capaz que Esteban o los chicos sí, yo no, a mí me parece que, ¿sí? ¿Lo habías visto vos, Lorenzo? No, no, no lo había escuchado, digo. Ah, o sea, que me parece que voy a fijar, ya nombrás algo que nosotros no conocemos, y sirve para un texto manuscrito, entonces, si sumamos voluntades, a mí me parece que ganamos todo, o sea, que no es para, o sea, me parece fantástico, porque me parece que es un área en la que tenemos muchas cosas comunes, porque, digamos, ustedes, digamos, necesitan marcar texto, necesitan comparar texto, necesitan hacer también cuestiones de retos, semánticas, de inteligencia artificial, de alguna manera, o como le llamemos, y demás. A mí me parece que son esas cosas que a uno ya de principio dice, sí, esto me gustaría, hay que pensarlo despacio, hay que pensarlo, a mí no me asusta demasiado construir comunidad, porque me parece que sin construir comunidad las cosas, por más que sea más lento, es el principio de la ciencia abierta, yo tengo como una bandera, casi, me pones el corazón, me lo pones todo de ciencia abierta, entonces, el trabajo colaborativo me interesa, me parece que debe, el día de mañana, por ahí yo ya no estoy más con este grupo, ya estoy un poco grande y demás, pero creo que está, esa bandera está en muchas de las personas que están dentro del previsto, está, así que me parece que sí, que hay que, hay que ver, hay que, tal vez hay que esperar un momento, porque este momento es tan bravo, tan difícil y en todo, pero sí, a mí me parece que hay que hablarlo, creo que en ese sentido, Carlos, por ejemplo, que es un animal de, uno de los animalitos de cruce que tenemos nosotros, seguramente pueda, pueda acercar mejor el tema con vos, también Loren, porque Loren también es otro, es otro del paño de las humanidades y demás, lo digo Carlos porque está bastante cerca y me parece que, que sí, yo voy por la positiva en ese tipo de cosas, es institucional, es importante. Sí, bueno, este año con la pandemia, nosotras desde el Laboratorio de Humanidades Digitales, hubo cosas como estábamos hablando, que no se pudieron hacer, pero ha sido bastante positivo para la firma de convenios, así que apuesto a que pensemos de esta reunión, cómo aprovechar que las oficinas de CONICET en ese sentido, están avanzando, porque me parece que aquí hay muchas posibilidades de trabajo, de apertura, de trabajo en investigación, en educación, en producción de tesis sobre estos temas, así que yo los felicito, me parece que están haciendo un trabajo magnífico, y en una senda que es perfecta, así que muchísimas gracias por este panel, fue un placer estar coordinando esta sesión en esta tarde, mil gracias, y pronto les pasamos el link al streaming de YouTube, para que puedan socializar también la grabación por sus canales, agradezco también a todos los que se quedaron aquí, escuchando este gran panel, y nos vemos el próximo jueves, con más Noviembre HD. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación nuevamente, muy amables todos. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.